¡Oh! ¡Alegrito! ¡Así, así! ¡Mira, mira, mi amor! ¡Jeje! ¡Ay, ay! Con los hermanos Anduales ¡Un saludo para Robertito! Mira, 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 morenita Cuando que tú bailas, mueve la caderita Mira, 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 morenita Cuando que tú bailas, mueve la caderita Mueve la caderita, mueve la cinturita Mueve la cinturita, mueve la caderita Mueve la cinturita ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ey, ya! ¡A la pista, Robertito! ¡Así, así! ¡Eja! Mira, 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 morenita Cuando que tú bailas, mueve la caderita Mira, 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 morenita Cuando que tú bailas, mueve la caderita Mueve la caderita Mueve la cinturita Mueve la cinturita Mueve la caderita Mueve la caderita Mueve la cinturita ¡Huy, huy, huy! ¡Ah! ¡Sí, sí! Con los hermanos salgo, ¿vale? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Mueve la caderita Mueve la cinturita Mueve la cinturita Mueve la caderita Mueve la caderita Mueve la cinturita ¡Ey, esa sí! Esa guitarra Sergio Que suene ¡Uy, uy, uy! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Ey, ey, ey, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Con los santo, ¿vale? Mueve la caderita Como siempre coqueteando por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan Algún día salí con ella por ahí ¡Ey, ya no! ¡Ella no se pija en nadie! Mueve la caderita Por ahí Simpática y muy bonita Es un arque Esa chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un arque Esa chica Tiene personalidad Esa chica Por ahí vienen Por ahí vienen caminando Como siempre coqueteando por ahí Los muchachos Los muchachos siempre sueñan Algún día salir con ella por ahí Ella no Ella no se fija en nadie Me va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es un arque Esa chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un arque Esa chica Tiene personalidad Y se va Simpática y muy bonita Uyuyuy Si, si Es un arque